Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. ¡Mucho más que un casino! Me encanta, me encanta. Venga para acá el próximo participante, Erick. Erick, vamos con usted. ¿Quién dijo? Buenas noches. ¿De qué pueblo nos visita, Erick? De Tuabaja. De Tuabaja. Alma le fue bien, no se sabía alguna. Vamos a ver cómo le guste. ¿Está bien? Erick. ¿Quién dijo? Vendeborame otra vez. Lalo Rodríguez. ¿Ah? Lalo Rodríguez. Lalo Rodríguez, sí, muy bien, Lalo. Dice por aquí. ¡Ay, ay, ay! Quise olvidarte con ella, con él. Quise vengar toda tu sinfidez. Y me salió tan mexicana. Ah, es Guzmán. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, sí, muy bien. ¡Ey! China mondada, mantecado, froticiado. ¡Tatín, sí, muy bien! ¡Cómo lo supo! Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera... ¡Chacón! ¡Iri Chacón, muy bien, muy bien, sí! Yo solo quiero pegar en la radio para pagar, para ganar mi primer millón. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quema tu corazón. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Ese es Basilio. Vamos para la próxima, dice. Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella. Pásame la... ¿Quién canta eso? Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella. Vamos para el otro, dice. Acer eje, ja, deje. Eri, acere eje, ja, deje. Eso corrió para el mundo entero. No sé el nombre. La ketchup. Vamos para la otra, no hay punto. Vamos con eso, dice. Dice por aquí. Yo soy la bomba de las mujeres, el que... Ashley. Ashley, muy bien, muy bien, Eri. Ashley, la chica bomba. Dice por aquí. Ay, no me digas que no, que no me quieres, no me digas que no, que no me quieres. Súbete. A Caris, la moto. Súbete. ¿Caris? No, la máquina. La máquina. Vamos. Dice. Pégame en tu visión, mami. El vicio de tu... Es de la República Dominicana. Un tipo grande. Que canta brutal. Pégame en tu visión. No. Ese es Eddie Herrera, vamos con la otra, dice. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con... El gran combo. El gran combo, sí, correcto. Muy bien. Próxima, Eri. Última. Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando. Don Omar. Don Omar, sí, correcto. Muy bien. ¡Ese! Eri, pues quédese aquí porque usted se llevó los 200 dólares de quien dijo. Felicidades. ¡Ese! Gracias, Alma, también. Lo hizo muy bien. Y ahora, mira quién está ahí. Dímelo a ti. ¡Eee! Mira qué bueno mis compañeros payasos están aquí en el día de hoy. Caravana de la alegría. Pa' que goce. Ya, entonces, no tiene un problema. Ah, ¿por qué? Que ellos quieren ver la magia a todos. Ah, ¿quién quieren ver la magia? Quién ve la magia. Vaya por el lado de allá. Vaya por el otro lado. Acomódate por ahí, olíete. Quien amondadas y estamos bien. Hay más colorido que el coiris. Pero pregunta que te hago. Ajá. Tengo una niñita al lado. Sí. Tú sabes lo que pasó los otros días, ¿verdad? No, no, pero estamos bien, estamos bien. Ella es payasa profesional. Ella es payasa profesional. Ella no trae problema en el culo. Vamos, Tatín. Vamos, Tatín. Dale. Ah, porque es rápido. No, no, tranquilo. 30 segundos, 30 segundos. No, lo que tú quieras, dale ahí, tranquilo. 30 segundos, a ver. ¡Para, mira! De tiempo de sobra. De tiempo de sobra. Nere, ¿tu nombre? ¿Lilla yazo? ¿Tu nombre? ¿Poboco? ¿Tu nombre? ¿Payasa Pita? ¿Pita qué? Pita. Payasa Pita. Pero que tú pita duro, ¿eh? No, ¿qué qué? Es que ya pita para adentro. Bueno, tenemos los pañuelos. Todo el mundo diga, China amondada. China amondada. Mantecado froticiado. Mantecado froticiado. Uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. Pan, chocolate y café. Pan, chocolate y café. Soplamos. ¡Tarán! ¡Bien! ¡Tarán! Tatín, hazme otro truco, dale. ¡Otro truco! ¿Qué le hagas a otro? ¡Otro! 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 ¡Para mira! ¿Cómo lo hizo, Tatín? ¿Cómo lo hizo? Ese estiraera para el mago. ¡Ah! ¡Tiraera, mago! ¡Ah! ¡Muché, mago! ¿Tú sabes lo que dijo el tatín el otro día? ¿Cómo lo hice yo? ¡Ah! ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo lo hice yo? A ver, nena, ¿qué hay aquí adentro? Gracias, mi amor. Mira que él. Déjame sacarlo con cuidado. ¡Para mira! Aquí tenemos un pequeño, ¿qué? Huevito, nena. No lo dejes caer, por favor. ¿Se puede romper, nena? ¡Ah! ¡Corre, nena! ¡Cógelo, cógelo! Vamos a enseñar que no hay nada dentro de la bolsita. Está vacía esa nena. Mira la carita de ella, bendito. Está bien, beba. Está bien, que no te vayas a buscar un problema conmigo. Está bien, primera vez de... Cogemos el huevito y lo colocamos así dentro de la bolsita, nena, pendiente. Que no vaya... ¡Rápido! ¡Nos vamos rápido! Ok, decimos uno, dos, tres. Metemos la mano así. Cogemos así. Decimos uno, dos, tres, nena. ¡Sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Tara! ¡Ya no hay nada, nena! ¡Totalmente! ¡Desaparecido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí. ¿No? ¿Está ahí? ¿Acá? ¿Segura? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? ¡De verdad! ¡Se quiere! Vamos a ver si es verdad. ¿Está segura que lo viste aquí? Que después no me traiga problema. ¿Ah? ¿Tú lo viste? ¿Segura? 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 Vamos a ver. Mete la mano. Y no hay nada, nena. ¿Tara? ¿Cómo es? Nena, nena, el libreto dice que tú tienes que decir, levante el brazo. ¡Ah! ¡Aplausos para ella! Mira, lo desapareció. ¡Wow! Mira, bebé. Lo desapareció. Cada vez que me ponen los niños al lado. ¡Bebé! Lo desapareció. ¡No! Nena, sí. Nena, por favor, di que sí. ¡Ah! ¡Ah! Mira. Te voy a dar 10 pesos si dice que sí. ¿No desapareció? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que ese niño le encanta el queso y por eso es que ya le dice que le dejó un pedazo de eso! ¡Por eso es que ya le dice que le dejó un pedazo de eso! ¡Ah!